Quiero expresar la extrema preocupación y alerta del Gobierno de Andalucía ante esta deriva de un presidente kamikaze que está dispuesto a cualquier cosa por mantenerse en el poder, aunque eso sea provocar un daño irreparable al Estado de Derecho, a la seguridad jurídica y mercadear y mangonear las instituciones desde luego poniendo en peligro la confianza en un sistema donde se demuestra que este presidente es un presidente sin escrúpulos. El presidente Sánchez es un presidente kamikaze que llegó al poder a cualquier precio y que está dispuesto a mantenerse en el poder a cualquier precio. Yo quiero mostrar la preocupación del Gobierno andaluz por lo que es, por un lado, el ataque a instituciones fundamentales del Estado de Derecho como el Tribunal Constitucional donde se pretende ahora un asalto político sin precedentes, saltándose todos los procedimientos, cambiando los procedimientos y también lo que supone el mercadear por interés electoral para mantenerse en el poder con el Código Penal, lo cual convierte al presidente Sánchez también en un presidente tramposo, un presidente que utiliza las trampas a través de los cambios en las leyes y del Código Penal para intentar tapar y ocultar la corrupción del Partido Socialista durante toda la etapa de los años anteriores. Y, por lo tanto, el presidente Sánchez demuestra ser un presidente kamikaze dispuesto a atacar a las instituciones, a mercadear con el Código Penal para mantenerse en el poder y hacer trampas por tal de tapar la corrupción.